Vamos a hablar de básquet, nos vamos a poner al día con la actividad de Argentino que el pasado sábado tuvo su primera jornada de divisiones formativas de este segundo torneo del año de la Asociación Santa Fecina de Básquet. Estamos hablando del torneo Clausura que se puso en marcha el pasado fin de semana. Argentino tuvo actividad el día sábado en el gimnasio Remigio Lescano. Enfrentó a regatas de coronda en pre-mini, en mini y en U15. La única categoría competitiva que tuvo tablero oficial fue la U15, no así las otras que son categorías preliminares. 76 a 38 fue el triunfo de la U15 de Argentino ante regatas de coronda. Sacó básicamente el doble de puntos, así que una muy buena victoria para los chicos de Argentino. Vamos a comentar el formato del torneo para tener un poquito más de información al respecto. Esto lo sacamos de la web de marca personal, así se llama marca personal. No recuerdo bien la dirección, pero es una buena página de referencia para los amantes del básquet. Así que si la buscan en Google, marca personal, la van a estar encontrando rápidamente. Dice lo siguiente. Desde U13 a U17 se van a dividir los participantes, los equipos, en dos zonas y van a estar jugando todos contra todos a una sola rueda. Son dos zonas exactamente y Argentino forma parte de la zona 1. Son básicamente unos 10 equipos más o menos por zona, como para también tener una idea de cuántos partidos pueden llegar a jugar los chicos. Del primero al cuarto de cada zona van a clasificar a la ronda campeonato, que es la más importante, por así decirlo, porque van a estar jugando los equipos que juegan por Copa de Oro, por así decirlo. Juegan después al mejor de dos partidos en cuartos de final, en las tres categorías, U13, U15 y U17. Y semifinales, U13 y U15, van a estar jugando también al mejor de dos partidos. No así U17, que va a estar jugando al mejor de tres partidos en semifinales, en la instancia que le sigue. Eso para tenerlo en cuenta, sobre todo en caso de que los chicos lleguen a los playoffs, esto es una cuestión a tener en cuenta. En U13 y U15 las finales van a ser a un solo partido, mientras que en U17 será al mejor de tres partidos. O sea, U17 es un torneo que, seguramente quizás por ser el que está más cerca de las categorías más altas, es el que se extiende un poquito más. En las tres categorías también va a haber un partido por el tercer puesto. Reitero, cuarto de final a tres partidos en todas las categorías y después lo que cambia son las semifinales, que van a ser a dos partidos en U13 y en U15 y a tres partidos en U17. Mientras que también pasa lo mismo con la final, que va a ser a partido único en la U13 y en la U15 y va a ser a tres partidos, o al mejor a tres partidos, en la U17. Y después también indica esta web que los elencos, los equipos que clasifiquen del quinto al octavo puesto en cada una de las zonas, van a estar jugando la ronda estímulo 1 y el resto, los que estén del octavo puesto para abajo, la ronda estímulo 2. Y después se va a seguir el mismo criterio de los playoffs que estuvimos comentando anteriormente. A tener en cuenta esto, los rivales que va a enfrentar en realidad Argentino en esta primera fase, tenemos por ejemplo Gimnasia de Santa Fe, Alumni Laguna Paiva, Alma Juniors de Esperanza, Náutico El Quillá, Maccabi de Santa Fe, Unión de Santo Tomé, Banco Provincial, Unión de Santa Fe, San Justino, Almagro B de Esperanza. Bueno, son algunos de los rivales o de los equipos que están en la misma zona que los chicos de Argentino. Y ya que estamos hablando de básquet, vamos a recordar lo siguiente, y es que el próximo domingo tenemos encuentro de básquet, encuentro de escuelita y de abejitas, como se le llaman a los chicos de las categorías formativas. Esto va a ser el día domingo de 10 a 14 horas en el gimnasio Remigio Lescano. Seguramente ya los papis estén informados acerca de este encuentro y seguramente también los papis van a tener que trabajar el día domingo para poder llevar a cabo este encuentro que siempre son lindos porque hay un interesante despliegue allí en el gimnasio Remigio Lescano. Se suelen armar alrededor de cuatro canchas, cuatro minicanchas allí en el Remigio Lescano para que se puedan desarrollar los partidos de formativas. Y no sé si más, ahora no lo tengo tan presente, pero sí sabemos que hay un lindo despliegue porque hay un montón de sillas que se tienen que poner en lugar para toda la gente que va a ver a los chicos. Siempre se llena de gente este tipo de encuentros y no creo que sea la excepción en esta oportunidad. Y van a venir seguramente un montón de clubes pertenecientes a la asociación. Bueno, clubes de la zona, pero también clubes de Santa Fe, clubes de Santo Tomé. Bueno, va a ser seguramente muy multitudinario este encuentro de básquet el próximo domingo 18 de agosto de 10 a 14 horas. Te lo recuerdo y te recuerdo esos horarios para que puedas ir si tenés algún nene que juega al básquet allí en argentino. Bueno, anda a verlo, anda a alentarlo que este encuentro está bueno porque ellos son locales y se sienten con ganas de demostrarse, de que lo vean. Así que esta es la oportunidad para ir a este encuentro de básquet de escuelita y de abejitas del Club Atlético Argentino.